Y es tu romántico de nuevo, el único santo que canta. Hoy vengo con mi canta, en tiempo de Navidad, y en el campo y la ciudad, saludar a todos quiero, con mi cariño sincero. Y un abrazo de amistad, y que tengan felicidad, en Pascua y el Año Nuevo, traigo un mensaje de aliento. Pobre del pueblo y del campo, que sumido en su quebranco, contempla desde un rincón, con pena en el corazón. Bajo el dolor que leí, quisiera que me se deje, y se alegre con mi canción. Música Qué lindo se ven los campos, con los pájaros cantando, y los niños jugueteando. Y rosales en capullo, de mi campo tengo orgullo. Las flores se ven más bellas, y las luces en los hogares, alumbran con más reflejos. De alegría todo está lleno. La fiesta va a comenzar, vamos juntos a cantar, en Pascua y el Año Nuevo. Vamos juntos a cantar, en Pascua y el Año Nuevo. Dedicado, para mi amigo Quirio, allí en Canadá. Música Qué lindo se ven los campos, con los pájaros cantando, y los niños jugueteando. Y rosales en capullo, de mi campo tengo orgullo. Música Las flores se ven más bellas, y las luces en los hogares, alumbran con más reflejos. De alegría todo está lleno. La fiesta va a comenzar, vamos juntos a cantar, en Pascua y el Año Nuevo. Vamos juntos a cantar, en Pascua y el Año Nuevo. Música 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 Música